Recuerden, el dono el que mueve tu sentido, la musa de otra galaxia. Tú pensarás en mí, como yo pienso en ti, nunca te olvidaré. Tú sabes que te traes mi amor, sigo buscándote, buscándote, pensando en ti, amor. Sigo buscándote, buscándote, pensando en tu caricia, amor. Sabrás dónde estás y estarás. Sabrás, tú, dónde, dónde encontraré. Llego buscándote, buscándote, pensando en ti, amor. Llego buscándote, buscándote, pensando en tu caricia, amor. Tú sabes que te quiero, que te adoro, yo te amo. Tú sabes que te quiero, que te adoro, yo te amo. Tú sabes que te quiero, que te adoro, yo te amo. Tú sabes que te quiero, que te adoro, yo te amo. El dono es el papá, la musa de otra galaxia, que controla tu sentido. Ya, y no, Razuco produce, y no me, dale fuego. Pensando en ti, pensando en tu amor. Sigo buscándote, buscándote, pensando en ti, amor. Sigo buscándote, buscándote, pensando en tu caricia, amor. Tú sabes que te quiero, que te adoro, yo te amo. Gracias por ver el video